Caminante Caminante si hay camino Firme sobre la tierra Con Cristo andaré Firme sobre la tierra Con Cristo andaré Si conoces el camino Si conoces el camino Anda y mira lo demás Si conoces el camino Anda y mira lo demás Que Cristo es el camino Que Cristo es el camino La vida y la verdad Que Cristo es el camino La vida y la verdad Caminante si hay camino Caminante si hay camino Que Cristo es el camino Que Cristo es el camino Firme soldado Y se sentó a la diestra Y se sentó a la diestra del trono de Dios Amén Si conoces el camino Si conoces el camino Si conoces el camino Anda y mira lo demás Si conoces el camino Anda y mira lo demás Que Cristo es el camino Que Cristo es el camino La vida y la verdad Que Cristo es el camino La vida y la verdad Caminante si hay camino Caminante si hay camino Caminante si hay camino Caminante si hay camino